Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero a través de este video hacerles llegar una fe de erratas, es decir, la confesión de un error que cometí al momento de plantear el problema que dejé el día sábado sobre Solver. Hay un error que hice la corrección a último momento antes del video, pero no lo puse en el archivo que mandé. Así que les dejo acá la corrección. No son 25 soles por la compra de 10 carretes de hilo, son 250 soles por la compra de 100 carretes de hilo. Esto lo corrigen, por favor, le agregan un 0 aquí a la cantidad de dinero por los carretes de hilo y le ponen un 0 más también a la cantidad de carretes de hilo. 250 soles por la compra de 100 carretes de hilo. Aquellos que estuvieron tratando de resolver el problema y no le encontraban solución, mil disculpas por este error, de verdad, somos humanos, nos equivocamos. Y nada, esto lo descubrí gracias a una seguidora del canal, que es amiga mía, que Rocío desde Argentina me hizo ver esto. Y de verdad, te agradezco Rocío, si no esto hubiera llegado hasta el día viernes y me hubiera dado con la sorpresa de que no había solución. Así que, gracias nuevamente. Queda entonces hecha la corrección y por favor, traten de resolverlo porque de verdad sé que es un problema un poco complejo, pero sí tiene solución. Con este cambio, sí tiene solución. Así que, los espero el día viernes para ver cuál es la solución a este problema. Gracias. 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 Gracias.